Aquí es mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy tenemos la intro en miniatura porque tengo muchas ganas de comenzar con este gameplay y de enseñaros lo que tengo preparado Y es nada más y nada menos que estas reglas que yo uso en solo queue o bueno a veces también cuando juego con equipo Pero generalmente ya sabéis que yo suelo jugar solo queue aunque bueno, si que es verdad que esta última semana he estado jugando bastante con equipo para intentar pues subir rango Porque ya un momento en solo queue que no se puede subir, es imposible, así que me he puesto a jugar con equipo Pero bueno estas estrategias que os voy a enseñar las he usado ya os digo yo solito durante toda la etapa de oro por así decirlo hasta llegar a platino Y me han funcionado muy bien, de todas formas lo he dicho, ahora en platino las sigo usando y me siguen funcionando Así que espero que estas estrategias os valgan, ya os digo que están enfocadas un poquito a jugar en solitario, o sea que las podéis usar en cualquier momento También ayudan al equipo por supuesto porque al final es Rainbow Six, todo lo que hagamos va a ayudar al equipo Así que espero que bueno, que os den buen resultado Y bueno obviamente no son estrategias que digas, va si hago esto gano fijo, no, obviamente es Rainbow Six, hay un montón de factores Esto simplemente os va a ayudar y ya os digo que además viendo un poquito de proli, bueno viendo, casteando más bien un poquito de proli Pues también he aprendido algunas estrategias que están bastante chulas y que también pues estoy intentando implementar Así que nada, espero que os molesta este pequeño pues capítulo digamos, no voy a ver si hago una pequeña miniserie de como defender en solo queue Y le damos pues bastante cañita Así que nada, vamos a empezar con el mapa de frontera Vale, aquí lo tenemos, que es lo que vamos a hacer, muy sencillo Les voy a enseñar un poquito diferentes estrategias que yo uso en frontera cuando defendemos esta primera sala Que suele ser pues la que la gente más pulida tiene, por lo tanto pues yo también Así que nada, empezamos, que es lo que hago, me cojo a Kaid, vale Suelo jugar aquí siempre con Kaid porque me gusta jugar ancla en este punto, vaya, en este objetivo Y además creo que Kaid es uno de los operadores, vaya, de los agentes que más potencia tienen aquí Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy sencillo, reforzamos esto o bien dejamos a los compañeros que lo refuerzan Si alguien lo refuerza, pues bueno, nosotros reforzamos cualquier otra cosa Pero bueno, a mí me gusta reforzar esto y hacer lo siguiente, ¿vale? Una vez reforzado esto, tiro de un spot que ya os dije, que ya os traje Y que es una auténtica pasada Este spot de hecho me da muchísimo juego en platino De verdad, o sea, si os pasáis por los directos, que hago estas estrategias en directo Creo que en el directo de ayer o antes de ayer lo estuve haciendo y fue la risa porque era buenísimo, ¿vale? El spot que hago es este, ¿vale? Vengo aquí, pego un escopetazo y tiro el gancho de Kaid justamente ahí, en el suelo roto Como veis, bueno, no se ve porque tengo el modo realista puesto Pero si vamos para arriba, nos vamos a encontrar las paredes, ¿vale? Ambas, electrificadas Ahí están, las dos echando chispitas Con lo cual, si ahora mismo atacan por abajo e intentan romper el Kaid desde abajo Ya sabéis, por aquí muchas veces entra un bug, entra una sofía, rompe Y se ponen a buscar los bandits o los Kaids No se va a encontrar con nada Yo os digo que esto en directo me pasa un montón Que vienen romperlo de abajo y yo estoy aquí arriba esperando como Bueno, pues busca que no lo vas a encontrar, crack Incluso vienen con Twitch, meten el drone de Twitch y se quedan mirando en plan ¿Dónde cojones está el gancho o las cargas de bandido? O sea, si quedan rayadísimos, les recomiendo 100% Y bueno, no lo he dicho Generalmente cuando juego este mapa, banea a Thatcher, ¿vale? Para evitar un poco que te rompan esta garra Porque ya os digo que da mucho juego Evitas completamente que te abran este punto Entonces nada, ¿qué más hago? ¿Vale? Hago eso, una vez hecho eso me vengo aquí Y aquí lo que hago es que entre estos dos bancos pego un par de escopetazos Para dar justo ángulo, ¿vale? A la puerta de la planta de abajo También podéis hacer, yo no lo suelo hacer Depende de cómo esté el equipo enemigo jugando También podéis pegar aquí dos escopetazos para tener esta ventana vigilada De tal forma que desde aquí podemos vigilar esta puerta Podemos vigilar esta de aquí Por la que seguramente entre un bug, una Sofía, una As Algo parecido de intentar romperlo de arriba Ya os digo, en cuanto abre Le pegas por aquí cuatro escopetazos Y cae seco Y luego además pues podemos tener esta zona vigilada En caso de que oyésemos que rompen la ventana ¿Vale? Si estamos aquí y oímos que romper la ventana Pues tan solo nos quedamos aquí vigilando Y cuando acceda le pegamos el escopetazo Y luego lo he dicho Si rompiesen esta puerta Que la acabarán rompiendo ¿Vale? Ya podemos tranquilamente Desde aquí pillar este micropíxel Que también nos va a venir ¿Dónde está el píxel? Por favor, ahí Que también nos va a venir pues muy bien ¿Vale? Desde aquí podemos cubrir sin ningún problema Además podemos cubrir por aquí Y por aquí Que es un poco la ventaja, ¿no? Que les podemos hacer el mareo Cuando asomen La escopeta de caír a esa distancia Es bastante letal Luego la otra garra ¿Vale? La suelo colocar aquí Porque siempre hay alguien que pone aquí unos alambres Yo no llevo alambres, ¿vale? Pero siempre los ponen aquí Y esta garra pues Electrifica los alambres Para evitar que entren con drones Y que no se espoteen Nuestros agujeros Y que estamos ahí Eh... Problemas de este punto Granadas, ¿vale? Sería bastante importante Que hubiese algún jagger A veces hay Otras veces no Y flechas decapitado Pero bueno Flechas decapitado es que aquí Es así O sea, no se puede hacer mucho De todas formas Yo os digo Una defensa ancla muy buena Y luego Si juego roamer, ¿vale? Si juego roamer Hago muchas veces lo siguiente Si no os mola este tipo de defensa Lo que hago es que me vengo por aquí Rompo este suelo ¿Vale? Le pego aquí un par de escopetazos Y suelo roamear por la planta de abajo No os voy a contar como roamear Porque al final eso Un poco hay que improvisarlo, ¿no? En parte Pero sí que intento tener la zona esta De servidores cubierta Porque si me entero De que están intentando plantar Ahí arriba Donde yo he abierto Cuando asomarnos aquí No os va a valer Para acabar con la vida Del que está intentando plantar Así que tened eso en cuenta Yo suelo hacer ese agujero Cuando roameo Pero ya os digo que Vamos Que en el 90% de las veces Suelo jugar ancla Aquí en frontera Así que Ahí tenéis el spot Bueno, spot La estrategia que yo uso Dentro de este mapa De frontera Y ahora vamos Con otro mapita Vamos ahora A club Este grandioso mapa Club A mí me gusta Roamearlo Con lo cual Os voy a explicar Una pequeña setup Que yo uso Siempre Vamos Es que esta no es que diga No, algún día no No, es que siempre uso Esta setup de defensa En club ¿Vale? Para esta setup Suelo coger O bien a rook Si me apetece hacer Spawn kill Baña O bien a smoke O a mute Preferiblemente a smoke Dado que club es un mapa Que las bombas están Bastante amplias Aquí abajo Y un smoke muchas veces Ayuda a cortar un poquito En late game De todas formas Como vosotros veáis Yo ya os digo Que cojo esos dos agentes Ahora os explicaré por qué ¿Por qué también estoy usando A kai? Porque al final Kai tiene la AKO ¿Vale? Tiene escopeta Y así os explico De una forma más sencilla Todo Os puedo explicar Como el apartado de smoke Y el apartado de rook Porque kai como que es Una especie de sinergia Bueno, da igual No me enrollo En el caso Que cojo a kai Porque tiene una AKO Y una escopeta No hay más ¿Vale? Entonces vamos a ello Por cierto Me he comprado el bundle De castle ¿Veis el amuleto Ahí abajo a la derecha De la bola La bola de béisbol Disparada En plan Con la bala atravesándolo Le he dicho Que me lo equipe en todo Y yo creía Que me lo iba a equipar En castle Y me lo he equipado En todas las armas El amuleto Y yo me cago en tus muertos Rainbow Pero bueno No pasa nada ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Empezamos Si vemos que en el equipo No hay nadie Con piñas de impacto Supongamos que soy rook ¿Vale? Que no hay nadie Con piñas de impacto Vamos a gastar una Aquí Para conectar Porque eso es más importante Que la setup Que nosotros podamos hacer arriba Si vemos que Hay alguien que puede conectar Se lo dejamos a él Nosotros no vamos a conectar ¿Vale? Pondríamos nuestros chalecos Y nos vamos para arriba Podemos hacer dos cosas O bien reforzar aquí una vez ¿Vale? Dependiendo de si suben Muchos agentes para arriba O si suben pocos ¿Vale? Yo lo que hago es reforzar esta Porque esta parece Es bastante importante Reforzarla Y luego lo que hago es Subirme para acá ¿Vale? Seguimos suponiendo Que soy rook Bueno con smoke Haríamos lo mismo Pero iríamos abajo Con la escopeta En lugar de con una piña de impacto ¿Vale? Y luego reforzaríamos esto ¿Vale? Si por lo que sea Vemos que suben muchos roamers Para acá arriba Pues reforzamos abajo Y luego subimos Dejamos a los roamers Que refuercen las hatches ¿Ok? Una vez hecho eso Lo que hacemos Bueno lo que yo hago siempre Es subirme por aquí con rook ¿Vale? Subo por aquí Subo por aquí Me coloco aquí Y lo que hago es Abrir en esta zona Con una piña de impacto ¿Vale? Abro con una piña de impacto A ser posible Cuando no hayan drones cerca Si veis que hay drones cerca Intentad romper Cuando el tiempo de preparación Haya acabado Justo cuando acabe Rompéis Para que los drones no se escuchen Ni os vean ¿Vale? Es un pequeño consejo que os doy Rompo ahí con rook Y luego me vengo aquí Me tumbo Con la metralleta ¿Vale? Y de cadera Dispara Con la pistola no voy a abrir Pero vais a ver que si dispara Con la escopeta Justo ¿Veis? Se abre De encima de la hatch Yo es que ya tengo El puntillo cogido Pero bueno Vosotros si practicáis un poco Os ocurrirá lo mismo que a mí Que te tumbas Y ya sabes perfectamente Donde está la hatch Sin necesidad de romper el suelo Como veis El agujero va a quedar Muy disimulado Este spot ya lo he subido muchísimo Yo os digo Intento combinar spots Con estrategia Que luego me dicen por ahí ¿Vale? ¿Es que no usas spots? ¿Que no? ¡Uy madre mía! ¿Vale? Como veis Queda muy oculto el agujero Porque si ellos entran por aquí Apenas lo van a ver Se ve ahí un poquito Pero vale Nadie entra así ¿No? La gente suele entrar así Cubriendo la puerta Cubre por aquí Y cuando se ponen aquí Ya es demasiado tarde Apenas se ve Nosotros ya tendríamos ángulo Entonces he dicho Yo hago eso Dejo os abierto Y ahora viene el siguiente combo Cuando haya empezado la fase ¿Vale? Porque esto lo hemos hecho En la fase de preparación Cuando haya empezado el ataque Nosotros vamos a mirar Esta cámara Vamos a mirar ahí Hacia la zona de la grúa Si vemos que nos rompen la cámara Y que hayan nacido Es cuando tenemos que estar Un poco prevenidos Tenemos que estar alerta Porque lo que vamos a hacer Va a ser esperar Unos 10 No, perdón Unos 7, 6 segundos Y cuando hayan acabado Esos 7 segundos Salimos Salimos a intentar pillar respawn Esto lo hago con Rook Obviamente Si estamos jugando con Smoke Ya os digo que yo Esto lo hago con Rook Y con Smoke Si estamos jugando con Smoke Este paso de aquí No lo hago No voy a pillar spawn Con un tío con escopeta Y una SMG Lo siento mucho Pero no Esto se lo hago con Rook En el caso de Smoke Lo único que hago Es romper esto Y hacer esta parte ¿Vale? Con Rook Lo dicho Rompemos Salimos Y muchas veces Os lo digo Muchas veces Les he pillado ahí Colocando la carga de Thermite Así de veces Te cargas a Thermite En un respawn Que muchas veces nace ahí Porque primero abre el túnel Y luego se va a abrir las hatches Y prácticamente tienes la mitad De la partida ganada Porque te has cargado Al Harb Breacher Bueno, también es verdad Que vienen con Ivana Pero es que ahora Nos vamos a ocupar de ella ¿Vale? Lo dicho Salimos Nos cargamos al Thermite O al Thatcher O a lo que haya por aquí Lo que pillemos Si no hay nadie Pues nada Lo dejamos No pasa nada Y lo que vamos a hacer Va a ser volver para acá Cuando vengamos para acá Tan solo nos tenemos que tumbar Y desde aquí cubro O bien esa ventana Si veo que entran por ahí O bien cubro esta entrada ¿Vale? Podéis también si queréis Hay gente que lo hace Yo no ¿Vale? Hay gente que rompe aquí Y cubro directamente la puerta A mí no me gusta Yo prefiero defender aquí Porque creo que es más disimulado Y porque así de veces Pero así es que es incontable Debería hacer una recopilación De veces que he matado desde aquí A un Fuce ahí Un Thermite aquí colocando Una Ivana ahí en ventana Colocando sus pellets O sea La de veces que he matado Heart Breachers O Support Royale Fuse Y demás Aquí Incontable Os lo digo Incontable También podéis cubrir para este lado Así que eso es lo que hago En la fase de Romeo Si veo que las cosas Se me complican Y que aún me queda Una piña de impacto Porque abajo no hemos conectado O bien porque soy Smoke Para rotar Lo que intento es Venir por aquí ¿Vale? Y romper esta hatch Rompes esta hatch Si quieres romperse Que hoy está un poco tímida ¿Vale? Voy a darle Creo que quedaré Totalmente Rompo la hatch Y ya podéis rotar Hacia esta zona E intentar pillarles la espalda Si veis que os ha salido mal La parte de arriba También suelo rotar ¿Vale? Desde aquí arriba Cuando ya llevamos un minuto y medio O algo así Dependiendo de cómo Ya sabéis Esto también depende un poco De cómo se esté desarrollando la partida Pero si ya veo que aquí No tengo nada que hacer Muchas veces también roto por esta zona ¿Vale? Vengo por aquí Podéis bajar por aquí Si queréis ¿Vale? Si sois Smoke Sobre todo Que ahí vais a llevar las copetas Si sois Rook Os recomiendo no dar tanta vuelta Esto con Smoke Si sois Rook Cuando hayáis acabado aquí arriba Os bajáis para punto Porque al final sois un personaje de punto Y no tenéis que estar por ahí arriba Eso lo hago yo Porque juego solo Q Y porque estoy loco ¿Vale? Y bueno Vengo por esta zona Me tiro Me giro por aquí Y ya desde aquí Y ya desde aquí Podemos dar la vuelta Por esta zona Y volver a punto Esta es mi estrategia Jugando en club Es la que suelo usar siempre Rook Al principio Luego vuelvo a punto Y ya desde aquí Pues según como veamos Cubrimos un lado u otro Y ya os digo Que a mí me da Muy buen resultado Espero que a vosotros también Y os voy a proceder A enseñar la última estrategia De todas Oregón 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 Mi querido Oregón Vamos a ver Cómo defendemos aquí De nuevo Vamos a usar Acaid Me gusta muchísimo Usar Acaid Tanto en Me saldrá el nombre En frontera Era así En frontera Como en Oregón A veces me patina la neurona Chavales De verdad Tengo que hacérmelo mirar El caso ¿Cómo juego Oregón? Generalmente Esto incluso Si jugamos en solo Q Los equipos no son tontos Porque se suele jugar Mucho Oregón Y se suelen traer una mira Se suelen traer un Vigil Alguien que romee Un maestro También suelen traer Jager Más vale que traigan Jager Porque es completamente necesario En este punto Y yo suelo ser de los que Se suele traer al Kai Que nadie lo quiere Así que Lo suelo pillarlo Entonces ¿Qué hacemos? Bueno Dejamos que los compañeros conecten Nosotros no vamos a conectar Con la escopeta Y vamos a hacer lo siguiente Por cierto De nuevo Baneamos a Thatcher Creo que últimamente Banear a Thatcher Es de las mejores cosas Que se puede hacer Si empiezas en defensa Si empiezas en ataque No No baneáis a Thatcher Pero si empiezas en defensa Baneadle Porque puede hacer Mucho daño Porque podéis ganar Las tres rondas de defensa Súper fácil Entonces lo dicho ¿Qué es lo que hago yo siempre? Empiezo Subo por aquí Bueno Antes hacía otra cosa Pero como le quitaron los alambres a Caid Pues he tenido que un poco Amodlar la estrategia Me vengo por aquí Y refuerzo esta hatch Intento reforzarla yo El primero Si alguien reforzase La trampilla Nosotros Mientras él la refuerza Lo que vamos a hacer Va a ser romper Esto ¿Vale? Es importantísimo Cargarse esta pared Porque si no Ya sabéis que Thermite Puede venir Y puede abrir la pared Y a su vez La hatch Entonces es importante hacer eso Pero bueno Supongamos Reforzamos esto Y luego Yo suelo reforzar O bien esta ¿Vale? O bien si veo que ya lo ha hecho alguien O no quiero reforzar eso Por lo que sea Me vengo a reforzar alguna de estas dos hatches Generalmente esta Que suele ser la más peligrosa ¿Vale? ¿Por qué hago esto? Porque a estas hatches Muchas veces se le olvida A la gente que hay que reforzarlas Así que intento siempre Venir yo a por ellas De todas formas Lo he dicho Si por lo que sea Subís Y veis que hay un tío ya Reforzando esta trampilla Vosotros Reforzad esas dos Porque a la gente Os lo digo en serio Se le pida Reforzar esas trampillas Lo he dicho Mientras Cuando ya hayamos reforzado Lo que vamos a hacer Va a ser cargarnos Todo esto ¿Vale? Hasta más o menos Esta altura Para que el termite No funcione ¿Vale? Siempre romped un poquito más La pared hacia la izquierda Para que el termite No pueda hacer de las suyas Bueno aquí está mal roto Porque creo que la podría poner aquí Si tenéis una piña de impacto Algún compañero con piña de impacto Decídselo Decídselo Oye Pétame esto Y luego también romped esto ¿Vale? Porque parece que no Uy me he quedado sin malas Parece que no Pero desde aquí también puede abrir el termite Así que es importante Que toda esta pared Este rota Para que no puedan hacer nada Los enemigos Una vez destrozado todo esto Vale bueno Esta de aquí Si sois plata O puede que oro Los oros y los platos Muchas veces no saben que esto Se puede abrir Para romper esta hatch Entonces Bueno igual no te vale que la rompáis Pero bueno Rompendo por si acaso Una vez hecho esto Generalmente Alguien ha puesto alambres aquí Rejad por ello Si nadie ha puesto alambres ahí Pues que Dios te pille confesado ¿Vale? Si alguien ha puesto alambres Yo suelo colocar un caíz ahí ¿Vale? Para electrificar los alambres que hay aquí De esta forma Twitch no puede bajar Es imposible que baje Porque no tendría ángulo ¿Vale? Vamos a buscar con este caíz Que Twitch no pueda bajar Y luego también pues un poquito Obtener esa info De si alguien baja Y se electrocuta Entonces ¿Qué hacemos con esto? Pues hemos conseguido Que para romper el caíz Obviamente Que vamos a colocar aquí Porque Thatcher está fuera de juego Solo se puede romper O bien con Twitch O bien con granadas Las granadas Las va a parar ya La Twitch La vamos a parar nosotros Conclusión Nadie puede abrir esta hatch Entonces Abusad de eso Porque es muy Muy buena estrategia Una vez hecho todo este setup Como yo juego aquí Es de la siguiente forma Y es que me quedo aquí En la escalera Con caíz Agachado Bien de pie Y espero A oír Como rompen el alambre En el momento que oigo Como están rompiendo el alambre A golpes Se le acribilla ¿Vale? No es muy complicado Cuanto más alambre Mejor Si no hay alambre Aguantamos tranquilamente A que alguno asome Sueles tener la ventaja Porque la gente aquí asoma No asoma buscando Que haya alguien aquí Asoma un poco Buscando a alguien En esa esquina Generalmente Entonces Siempre vais a tener Un poquito de ventaja En esta posición Si no cogiesen A caer O sea Si alguien cogiese a caír Hay veces Si me quitan a caír Que yo suelo jugar aquí Con smoke Y hago un poco lo mismo ¿No? Preparo el setup Rompo arriba Por si caí No tiene ni idea De hacerlo Y me vengo aquí Con la escopeta de smoke Aquí con la escopeta de smoke Se suele manejar mejor Porque la escopeta de smoke Da en área Y la de caír Da un tiro Entonces es mucho más fácil Cubrir aquí con la de smoke Luego si sois muy valientes También os recomiendo Que piquéis un poquito así Si queréis con el caír Porque si no hay toucher Si mueres No pasa nada Porque nadie va a abrir la hatch Así que Bueno Esa es un poco la estrategia Que yo uso en Oregon Y que generalmente Me da resultado Obviamente Tened en cuenta Que si os rusean por detrás Esto no vale para nada Pero bueno Si no rusean Es una estrategia Que funciona muy bien Así que nada Os dejo estas tres estrategias Espero que os hayan molado Un montón Os intentaré traer más ¿Vale? Porque tengo también En café Estrategia pensada Tengo también en Oregon Y en otros mapas Que habíamos visto La segunda defensa También pulida He querido traeros Como las principales Que más uso Las que más me gustan Yo creo que estas tres Son las que más más uso Y nada Espero que os mole muchísimo Este estilo de vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 Gracias por ver el video.